Hoy inicia el año escolar 2016 y nos encontramos en el Liceo Diego Portales de la Comuna de Rancagua para esta importante ceremonia. Pero queremos hacer una mirada distinta de este acontecimiento y queremos preguntarle a los alumnos que hoy nos acompañan qué opinan de que a partir de este año podamos contar con la educación gratuita para 160.000 estudiantes en todo el país. Los invitamos a ver las impresiones que nos dejaron nuestros alumnos que opinaron de la importancia que tiene este proyecto impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet que permitirá que 160.000 alumnos puedan estudiar gratis este año 2016. ¿Qué les parece que hoy día exista la posibilidad de que ustedes puedan estudiar gratis en la universidad? Yo pienso que estudiar ahora gratuitamente es muy bueno porque vamos a poder estudiar sin tener que pagar y nos vamos a esforzar más, ya que antes no se podía igual pagar, ahora vamos a tener la posibilidad. Y es bueno. A mí me parece buena idea ya que mis padres se van a esforzar mucho para que yo pueda surgir y ser alguien en mi vida, tener una profesión y o sea quiero hacerlo bien para que ellos estén orgullosos de mí. Que es muy buena idea, que igual por la plata a veces nos cansa para los estudios y a veces nos tiran al campo a trabajar para sacar adelante a las familias. ¿Y ahora con la posibilidad de estudiar gratis? Ahora mucho mejor, pues. Más facilidad de estudiar y todo. Yo encuentro que es bueno porque mi hermana está estudiando gratis ahora en la Universidad de Valparaíso. Entonces igual es mejor que sea gratis porque hay algunas personas que no tienen tantos recursos como para poder costear una universidad. ¿Qué te parece que hoy día exista la posibilidad de estudiar gratis en la universidad y que sean 160.000 alumnos los que puedan acceder a este beneficio? Excelente, porque ahí van a haber más oportunidades para ir a la universidad, tener educación superior. Porque es bueno lo que está haciendo la Presidenta, porque es muy bueno porque nos está dando oportunidades para mí y para mis compañeros de estudiar gratis. Hoy dimos inicio al año escolar 2016, un día muy importante porque es el primer año donde se inician las clases con la reforma educacional ya en marcha. Vimos las impresiones que dejaron los alumnos al opinar sobre este gran proyecto de la educación gratuita. Los invitamos a revisar esta y otras imágenes y otros videos también que tenemos en nuestros canales visitando www.dellibertador.cl o buscándonos en las redes sociales en Facebook, Youtube y Twitter y podrás estar informado de todo el acontecer noticioso de la región de O'Higgins.